El volcán entra en erupción un domingo por la tarde y el lunes por la mañana me llega a través de canales oficiales de comunicación, de cabildos y demás, me llega una fotografía, un mapa en el que marcaban la posible trayectoria de la lava, un poco el estudio, y viendo que el núcleo de Todoque, donde estaba el templo, estaba en el corazón de esa trayectoria, consulté al ayuntamiento para no crear una alarma innecesaria, si a ellos les parecía prudente, y el ayuntamiento se puso a disposición de la parroquia y fueron los trabajadores municipales, la propia alcaldesa, concejales, y algún vecino que estaba por la zona y pudo echar una mano quienes me ayudaron a hacer esa evacuación. Fue un momento tenso, pero porque estaba mezclada la esperanza de que finalmente no se cumpliera el peor de los pronósticos, y también el realismo de que esta fuerza no se puede controlar. Los bomberos hicieron un esfuerzo de colocar unos obstáculos, intentar desviar, no solo por el templo, sino porque junto al templo estaba la asociación de vecinos, había muchas casas, estaba un poco el corazón social, de reunión, de identidad del barrio, que es lo que se perdió en el mismo instante en que cayó la iglesia, estaba todo en aquella plaza. Entonces, bueno, pues no sirvió para nada, porque esto, una colada de 15 metros de alto, lo tienen unos palés de losetas o unas bolsas de arena. Pues ahí se inició, luego el transcurso de la lava, en el primer momento, fue en la parroquia de San Nicolás, en Las Manchas, luego ya pasó a la parroquia de San Pío, en Todoque, que ya es municipalmente de los Llanos de Aridanes, y es donde ha hecho la mayor parte de los destrozos y donde además se perdió el templo. Todo que no existe físicamente, quedó un 15% del barrio en pie. Todo lo que se ha perdido en ese entorno de la plaza, todo fue construido por los vecinos y con donaciones de los vecinos. ¿La iglesia también? La iglesia fue construida por los propios vecinos, un solar donado por uno de los vecinos, y todos echaron una mano en la época en que se construyó. Estamos, ya hemos pasado a la fase inicial, que fue la del susto, la de la angustia, la preocupación. Ahora ya estamos un poco resignados y esperando simplemente. Esperando a que termine el fenómeno, la erupción cese, deseando que haga el menos daño posible en el tiempo que le quede, y que lo antes posible podamos comenzar a organizar la vida mirando al futuro. Gracias por ver el video.